Sí, 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 eso lo voy a hacer, aunque no lo tire luego De eso me hice yo dos, pero sí que lo he aprovechado, ¿eh? Aquí está lleno de gentuza, no me van a dejar ni... ¿Uno fuera? Venga, mate el experimento yo, que es un hermano, Antoni Y dos fuera Y hay otro por aquí Déjame que le sobe ¿Qué tienes que hablar con él o...? No sé, supuesto que sí, pero... Ah, no, que era saltar, eh, los neumáticos, joder Pues los neumáticos salta Ya voy, pero es que no sabía, ya me acordaba qué tenía que hacer Vale A ver si ya me lo han dado No, son diez Son diez Creo ¿Tienes pequeños? No, no Habla con el muñeco de prueba Va a estar lejos Pero a ver, no lo marca, no lo marca aquí No Va, toma por culo Sí, te digo, está lejos Tiene que ser en otra partida, Antonio No, voy a coger un coche Y un avión Tengo cuantos tiros solo, eh A ver Hay que joder Dígame Eh, te voy a hacer una cosa No, no, no voy a ir Mira el buzón Y la revista no me la traigas Pero esta vez no me la traigas La dejas en Valladolid Si la, si la hay claro Es más, es importante la otra para llevarla que no te gusta que traes, pero bueno Que te daría, no me parece que ya la llevé yo, no, nada, nada, nada Que ya la llevé yo Ya estoy, ya estoy Marca donde sale el otro tío No, déjalo, Antonio ¿No quieres ir? No, que está en mi límite, mejor no Dejes que me corren a mí y me empiezan a hacer las misiones No hombre, pues para hacerlas Me digas que te voy a ir al banco, Antonio Vamos, en el banco de Fortnite, el fijo, eh Y en el otro Nada más que comparte cosas Gente, gente Cabrón Pero bueno, no le estoy tocando a esta rata Que, 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 que recalenta la Espera, que te tengo que dar aquí al cactus Espera, no le des, que lo tengo yo también Coño, pero no me atropelles, cojones, Antonio Que manía de atropellar Bueno, porque tengo que dar al cactus Eh, así, joderme los huevos, a mí Pero bájate el coche Y te, y Ve a otro cactus Nada, ahora se va O por el cactus Si hay aquí uno ala, ¿para qué coño te vas más dejo? Porque eso está entero Sí, o si da A ver Que hay unos guantes que tanto te gustan ¿De nitropuños o los otros? Los nitros, los de magneto no, los otros Claro, los de magneto para hacer lo que tengo que hacer Ya, y yo Ahí tienes un bar, si me quieres romper Voy a comprar este, su fusil Eso Vamos a reparar el coche Pues la semana que viene Si hay suerte Sí Me puede llegar lo de Al-Express También tengo una cosita pendiente de Al-Express, Antonio Que tampoco te puedo dar pistas Porque tiene que ver con la gran Compra O sea, ya te aviso que la de mañana no es la grande Eso O una Va impasando al rato No, pero ya Ya Yo creo que Ya hay que frenar Pero la grande cuando viene Es que la grande Solo está en mi mente Ah, está en tu mente La grande La grande la voy a hacer Pero no está Esa la Ah, bueno Todo lo demás está Apagado Ya sabes que si no pagas No te lo matan Ya Es lo malo que tiene Mi madre no lo entiende Por qué Siempre lo has pagado Me dice a veces Pero vamos a ver Si yo voy a la frutería Te dan las manzanas Y no pagas Si yo voy a la frutería Y no pagas Si yo voy a la frutería Si yo voy a la frutería Lo de Al-Express Y que tienen una cosa Que puedes comprar Sin pagar Si Pero es claro Porque tienen tu tarjeta Agarra por los huevillos Bueno Si En principio En principio Se supone que lo compras Lo recibes Y luego pagas Si pero vamos Te lo recién en el banco ¿Eh? O sea no lo pagas Es una especie Como Amazon Que no lo has pagado Al instante Pero tampoco lo tienes Eso debe ser Que te lo quitan Más tarde Pero te lo retienen Ya te lo digo Te lo retienen en el banco Entonces si te baja El saldo de la cuenta ¿Cuál caso es que lo pagas? No exactamente Te baja El saldo contable Si pero Que no te pone negativo Pero bueno Si Pero no lo tienes En el Aver No lo tienes En el DB Pero te lo tienes En el Aver Ahí tiene La otra A ver Cogeré Esta Están disparando Por aquí cerca Un coche Un coche Bueno Cuidado 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 Viene Mi parte de un coche Antonio Voy a morir Voy a ver Si puedo coger un coche Y huir Si cogen el coche Verá por mi ¿Dónde estás? Antonio Voy a por ti Antonio Vámonos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Reoseras Bueno Has oído Has oído Como Como Albaquilla Bueno Esas que Albaquilla ¿Eh? Y bueno Es que a 124 Más rápido Sí Bueno Voy a frenar Aquí Ahí delante Hay jaleo Este coche No tiene Equipación Esta Y detrás Ahora De lente Y detrás Yo creo que por estos De adelante Podemos ir a por ellos Bueno Ya ha muerto Uno parece Aguántate Antonio No has dicho Que quieres ganar una Pues Aguántate Para los dos últimos Estaremos en parejas ¿No? 26-15 Pues a lo mejor Me hago un proyecto De esos Que vi de NFC Sí Lo que pasa es que Lo que no pones Son las pegatinas NFC No Entonces No bueno Las pegatinas NFC Era Para hacer Oye Tenía también Para poner una tirada Va a ser una versión Para pobres Del proyecto ese Que la madera Ya la tengo Cortada y todo Madera Va con madera Ah ya sé Ya sé cuál va a ser Lo de los discos Lo de los discos Los discos Pues está Interesante Y elegante La madera la tengo ¿Y cuántos discos Vas a poner? Voy a poner 12 12 discos No perdón 16 Cuatro por cuatro 16 discos O sea Me va a tocar Si lo hago 15 changarrillos Tengo un 8 Porque había De dos tamaños Y el pequeño No vale Para los discos Normales Para los finos Equipar los gordos Bueno Para los finos Vale Pero quedan bailones Es de El huele Que es un palacio De singles Me parece El proyecto Pones la etiqueta De la canción Así Mira Mira Para aquí Para adentro A ver si hay Para adentro A ver si hay Para poner ahí En el polo En el polo No Por ahí no No Es azul La marca mía Pero aquí En el polo este En el local De la locomotora Entra para adentro A ver si hay Aquí dentro A ver si hay Para adentro El polo Vaya 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 Cuidado Así para Mejorar Estás Estás jodido Tú Mira En el puente En el puente Tira el puente A la derecha A la otra derecha Yo no sé Que diferencia Entre una derecha Y otra Porque siempre Va a la que no Ahí Pasa el puente Por el puente Aquí hay varias cosas En el puente Aquí mira A ver si hay algo Que hay algo De No pero no Era Era que Y cura el coche Voy a poner yo Esta cheta Aquí Aquí hay macetas Ahí Hay macetas Ahí Y yo te decía Aquí Que había cosas Para comprar Aquí no hay nada Un salto Tástico Espera Que me sube el coche Aunque yo me mareo Pero bueno No Para allá No Y vi también Un proyecto En el printable De NFC Pero ese ya Para 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 Un barril Que va a parecer Un yo Que vos Ya lo he visto Si Ese sí Que molaba Pero un Que me lo han mandado Y no Si yo Otro Que mi friki Te lo mandé Pero No quiere estudiar Pues toma Ya Pues sin gastar dinero Ya Por aquí Si hay algo Para que te cures Esas redondas Que son como pegatinas Todo el día Comprando mierda Mucho dinero No es Pero es que Todo el día Dos euros Dos euros Pero es que Habrán de los chinos Antes te podías Gastar un euro Y te lo mandaban Pero es que Ahora hay que gastar Desde diez en diez Ya Y el pata de cabrón Nos joden Mejor que los chinos No Los españoles Que les van a cobrar Y les van a lanzar Después los jamones Y los chorices Aquí no vamos a ningún lago Ya bueno Mira Como has pedido Nos hemos quedado aquí Pegados A la pared Si A ver como vamos Dieciséis Dieciséis Y es alguna vida Ahora Si Y hay que ir Hacia acá Ahora A ver Ah mira Aquí no hay que contratar Además es el de Voy a por él El que cura ¿No? Si El tienes arriba El todo Ya ¿Dónde está? Escucho que la tormenta No está muy lejos Dicho que arriba del todo Ya Pero si está sentado aquí Comiendo palomitas El cabrón Mira con la tormenta Antonio Ah mira Te ha tirado algo Pero Joder Que no me bajen la tormenta Ahí ya estamos Para esta y para las No Para esta no Pero cuidado Que es que esta todavía no está quieta Claro Este hay que meterse aquí detrás Aquí sí Ahí sí Estamos para las dos Voy a bajarme a meterme aquí dentro Yo mejor Poderle más neto Mira Moja Moja Muy bien Muy bien Voy a llevar esto Aquí tienes un rifle de estos De que no se le acaba la munición Arriba 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 ¿Dónde estoy yo? Estoy yo Y además estamos aquí de puta madre colocados Coge las escaleras Como te dijo el vecino Pues lo dejo a los botiquines ¿Qué pasa? Llevan un médico 11-6 No hay mucha ayuda Aquí estamos casi para la siguiente La siguiente Sí Hay que andar un poquito 10 9-5 10 Tú has oído a mi papá que ha dicho que no te dé la revista ¿Tú crees que se aguantará la gana? La otra vez se lo dije por activa Por pasión Por reflexiva Y por escrito Pues de todas maneras Me la trajo Yo creía Le tienes que decir Tráimela No, ahora estaba a punto de decirse A lo mejor digo que me la traiga Ahora me acuerdo que ya conseguí volverla a llevar Bueno, no Creo que todavía la tengo Tengo por aquí una No sé si al final la llevé Y si llore Yo las tengo clasificadas Y archivadas Leídas no Pero guardadas las tengo todas Hostia Hostia La siguiente es el culo ya pequeño Pequeñito Sí Ahora estamos sin viudos Tengo tiros por ahí Tengo más miedo No podemos estar Otro de San Fermín Y aquí no sé si a quién está Esquilita Uno derribado No sé si sería bueno cogerse un coche Para luego Para la batalla final Que tenemos ahí al lado el coche Si es otro derribado Tiene que ser del otro equipo Sí Eso es bueno Antonio Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira El 4-2 se acaba la fiesta Antonio ¿Vamos a por ellos o no? Están yendo hasta la corona Vamos a coger el coche Sube Mira, ya estoy He cogido el cañón Venga Allí Allí les veo Para el coche Ya hace falta ¿Dónde están? Aquí ¿Me dejas de atropellarles? 65 le he dado a uno Ah, que sigues en el coche Yo sigo en el coche, sí No, pues que no te moja la tormenta Que de momento Es que no moja Pues se está mojando el giliguiui Antonio Y nos mojaremos nosotros No Y nos quedamos atascados de la piedra De momento No lo estamos haciendo muy bien Se habrá ni de curar a los cabrones Sigue vivo Sigue vivo El típico Se autocura Sí Nos está curando él solo Pues eso es bueno Están para allá Ellos no tienen curanderos O eso espero Ahí he disparado Salva de honor Por aquí está Por aquí Ahí es fictiando a bulto Asustar Ahí Ya le veo Ahí en el árbol Y se ha muerto Se ha muerto Pues se lo que está Uno No te mojé Antonio Que no te Esprote en el coche Antonio Lo estás haciendo muy bien Condición segura ¿Quieres coger algo de aquí O no? Uno lo quiere bajar No, no quiero coger Yo lo que quiero es matarle Desde el coche Sin bajarme Está por aquí Ahí está Cuidado ¿Dónde está? Mira tú El centro amarillo Aquí está Para el coche Para el coche Frena Para el coche Antonio Nada Ni puto caso Es que te quiero destruir esto Que yo la destruyo A cañonazos Antonio Ya pues que si no No hago nada yo Bájate el coche Y le matas Como los hombres No, yo soy un poco mariquita ¿Sabes tío? Va y nos matará No, no También nos ha dado A ti este chiquito ha dado Hombre Y al coche Que está A ver Para que me curen A ver A ver Mide para acá Va Aquí el chiquito ha pegado Está Es bajarme Toma Ya le he dado Rata podrida No sé quién la ha matado De los dos Venga pues Voy a pedirse repetir Que cogeres Antonio Si le he matado yo Ni no sé Ni cómo ha sido Por eso Yo sé que le he tirado Urgentemente Antonio No sé si le he matado yo ¿Quién ha sido? A ver cuántas estadísticas Tenemos Cinco Cinco dimensiones Tres asistencias A ver Le voy a volver a la sala Lo sé ¿Qué están llamando al portero? ¿Tú? 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 No, pero ese es el sonido Que pongo de De Victoria Imagino que sea este A ver si le vuelves a escuchar ¿Qué es? Ese es, ¿no? Ese es el de Victoria ¿Tú? A ver Siguiente Vamos a ver Carrera Repetición Antonio Había que ser full táctico Pero Por cojón Y he visto la cosa Oscura Sí, yo también Yo cuando más acudido a mí Digo Yo me voy a bajar aquí Que soy aquí Con coche Chepe y huevo Y dos tíos Y te lo matamos Qué vergüenza A ver Sí, yo sí que le hago alguna vez Pero parece que no se le ha acabado la vida nunca No había más que la compresión La coja Sí, se muevan mucho Yo les he matado al principio Después le he matado yo al último ¿Por qué le he matado a mí? No sé si le he matado a mí No sé si le he matado a mí Sí, a ver Lo de la victoria magistral Que era en En la de verano Sí, creo que sí Lo de los agobios El verano No sé si le he matado a mí ¿Tienes un muerto? No Ah, lo que se ve Joder No, pero si te tienes un muerto tú No, si te tienes un muerto tú Este muerto tienes Según marca aquí Tienes un muerto ¿Pero que no mataba más? Vamos a ver el final de la resta Vamos a ver el final de la resta Venga, salta Venga, salta Venga, salta El cabrón se ha quedado arriba Venga, salta Venga, salta Venga, salta A ver Venga, me dejó este cambio ¿Cómo? Venga, me lo siento Venga, me lo siento Yo estoy aquí. El tío de Dios lo que se movía. A ver, desde el lado del... Pues tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 muertos, según veo aquí. Mucho constructor, pero de nada le ha valido. Ya, pues espérate. No, dije, se movía como una compresa. Sí. Bueno, teníamos ventaja... Coche... Chepiwui... Bueno, Chepiwui, la verdad. Bueno, el que nos curaba. Pero resulta que estaba a dos kilómetros. Es que ha abierto al cabrón la ujera arriba cuando yo he disparado el S. Joder, qué suerte ha tenido ahí. Por victoria magistral de éstas. Pilzamos string. Estas ahí ríos verás. No.